Sigamos, nos quedamos con todo lo que pasó el lunes, así que nos toca todo lo que pasó durante la madrugada, el día y la noche de martes. Antes de empezar, si les gustan los resúmenes que les vengo haciendo, suscríbanse, activen la campanita para que no se pierdan los próximos y recuerden que ustedes deciden si YouTube debe o no recomendar este video a otros usuarios dándole like y comentando. Ahora sí, vamos con el video. El chisme, miren, rico y sabroso, sabroso. Luego de la prueba de líder, Gala rompió en llanto por la frustración y porque, como les dije, quería ganar la prueba de líder para subir a Brigitte a la suite y todo Omar, incluido el medetiche de Sian, la trataron de animar. Brigitte se ha dado cuenta que los tierrosos sospechosamente andan más cercanos a ella y le preguntó a Gala si creía que era buen plan acercarse a ellos, en especial a Adrián Marcelo, como estrategia para sacar la información y debilitar a Adrián. Y Gala le dio un definitivo no. Le dijo que la mejor estrategia que podían tener en ese momento era ignorar por completo a Adrián Marcelo porque su contenido se basa en crear conflicto contra Mar y si Mar no le da entrada, pues se le acaba el contenido. Y le dijo a Brigitte que no platique con el que lo evite, que no le dé información de ellos porque cualquier cosa Adrián lo va a utilizar en su contra. Que qué casualidad ahora sí se le pega a Brigitte que no se le olvide cómo la hizo Mirch la noche de la pelea por el colchón. Le dijo también que se lleve con los otros tierrosos, pero que con Adrián lo evite porque es la única manera real de debilitarlo. Brigitte también le contó a Karime que Sean le dijo que Karime al inicio le pidió a Tierra pasarse a ese cuarto y ser Team Tierra y Karime le dijo que en el pastel, que esa era pura mentira, que jamás le dijo eso. Y que ellos fueron los que le dijeron para que ella estuviera en Tierra y ella no les hizo caso. Y hasta Mayito está ahí y le dice a Brigitte que eso es imposible porque Potro estaba con los de Tierra y Karime lo último que quería era estar cerca de Potro. Karime les dice que le sorprende cómo tratan de manipular a Brigitte, que obvio ella no va a caer. Mayito les dice que son unos amarranavajas y Gala dice sí, pero bien que mal te empiezan a meter cosas en la cabeza. Mayito les aconsejó a Karime y Brigitte que no caigan en las provocaciones de Adrián Marcelo y que lo que pasó en el sillón durante la gala que Adrián le dijo que le dijera a Arad que sacaría un video contra él, Mayito trató de cambiarle el tema en varias oportunidades, pero Adrián seguía y seguía con el mismo tema y ya Mario se cansó y lo dejó hablar nomás. Los tierrosos en su cuarto empezaron a burlarse de la cara de Gala cuando perdió la prueba de líder. Adrián dijo que ver la cara de Gala cuando pierde es orgásmica. Sian empezó el Coco Wash a Brigitte y le dijo que tranquila que ella no va a ser eliminada el domingo porque ella es la alegría del cuarto, que de todos en el cuarto la que es menos importante sería Karime que para él representa el desmadre, a lo que Brigitte le dijo que todos en el cuarto son importantes y que Karime no solo es el desmadre. Sian le dijo que tampoco pueden haber dos líderes en el cuarto, por lo que Mayito según él también es débil. Dijo que la cúspide de la inteligencia en su cuarto es Agustín. Y aquí yo me reí muy fuerte mamotas, ¿cómo va a decir Agustín pues? Bueno, dijo que él pone las manos al fuego por Adrián Marcelo que sabe que no es monedita de oro, pero ahora tampoco lo es. Y que él aconseja a Adrián para que no toque temas sensibles, pero igual Adrián lo hace. En la suite Adrián aseguró que la mamá de Brigitte con los mensajes que le ha mandado tanto en videos de su cumpleaños como en el video que le pusieron en el Zoom, la señora siempre le recalca que es Team Brigitte, entonces según Adrián Marcelo la señora quiere que ya juegue sola. Arad le comentó a Karime que le parece muy bajo que Adrián quiera atacarlo haciendo un video de YouTube con cosas de su pasado cuando bebía demasiado, porque primero no tiene nada que ver con el juego, segundo él ya no es esa persona y tercero quiere hacerlo para que sus hijos lo vean. Y Karime le dijo que no se preocupe que ella conoce a gente profesional que en chinga pueden bajar ese video. Todos se fueron a dormir y los primeros en despertar como siempre fueron Arad y Mayito. Se les unió Agustín y mientras tomaban su cafecito, Mayito le dijo a Agustín que debió salvar a Gomita y no hacían. Y Agustín le dijo que igual de cualquier modo Gomita se iba a ir, si la salvaba solamente era para alargarle la agonía. Cuando Agustín los dejó solos, Arad aprovechó para aclararle a las cámaras que eso de quererse ir no es ninguna estrategia, que lleva días mal y que gracias al soporte de la psicóloga decidió quedarse. Y Mayito lo felicitó por tener los huevos para quedarse y no huir de la situación. Ese día le fueron a gritar a Adrián Marcelo que no lo querían en mágico y ¡tas! Que se fue para abajo el muchachote. ¿No que muchos huevos? Bastaron unos grititos y lo desestabilizaron completamente. Y en el vestidor tuvo el atrevimiento de decir que su intención nunca ha sido dañar a nadie. Cuando él mismo ha dicho que él estaba ahí para hacer sufrir a sus contrincantes. Que tiene un placer orgásmico al ver a Gala sufrir, no mames. Pero como escuchó los gritos, pues ya quiso hacerse el santitón con las cámaras. Dijo también que no sabe si mostrar su corazón en los posicionamientos o seguir pegando duro. Que no tiene señales sobre eso, pero que domingo a domingo el público les muestra que no los están apoyando lo que hace Tierra. Es decir, él está preguntando, él mismo se está contestando y no se está escuchando. También dijo que no está jugando para que se le abran o cierren puertas. Que la industria es tan cruel que si se le cierran, él igual sería feliz. Mencionó que admira de gala su valentía, pero que no le parece que diga las cosas sin ningún filtro. Que no sabe cómo podría crearse un puente entre ellos dos. Que de su parte está muy lastimado el orgullo. Vuelve a decir que él nunca la llamó prostitatatá. Y todos sabemos que sí lo hizo. Pero le miente al público y le dice que esos son los recursos del cuarto mar con él. Calumniarlo, difamarlo, inventarle cosas injustas. Porque él no ha llegado a eso. No, pues básicamente haciéndose la víctima. Dijo que no ha violado a ninguna mujer allá adentro. Por lo tanto, no es misotatá. Que el posicionamiento de gala fue un acto muy ruin contra él. Y que no la juzga tanto a ella. Sino que sabe que quien le dio la orden fue Arat. Brigitte les contó a los marcitos el chisme del Cian. Todo lo que platicaron la noche anterior. Y que en resumen Cian le quiso dar a entender que los más fuertes del cuarto son Gala, Arat y ella. Y Karime le dijo que obvio va a decir eso. Si ni ella ni Mayito le caen bien. Y Brigitte lo encaró con el tema de Ricardo. Que Cian sí le tira la onda. Y Cian le dijo que en realidad lo hace porque le gusta como lo trata Ricardo. Que le da risa dice. Adrián y Cian conversaron sobre el siguiente posicionamiento. Y creen que si Cian está entre los nominados y Arat decide posicionarse con él. Antes que con Adrián sería muy cobarde. Y ahora el mismo Adrián no le dijo que no se posicione para que sus hijos no vean el golpe bajo que le va a dar. Ahora si se posiciona lo va a responsabilizar Arat del golpe que recibe. Y si no se posiciona pues que es un cobarde. No pues como se el Adrián Marcelo pretende dejar mal Arat. Adrián durante el día seguía perturbado por el posicionamiento que le hicieron Arat y Gala. Que lo han difamado e insiste en que el que le dijo que decir a Gala fue Arat. Invitó al público a que veamos los recursos que utilizan los de Mar. Que la mayoría son actores y que están fingiendo. Iniciaron su prueba semanal. Y que creen mamonas. No tuvieron patrocinador. Y en redes ya se andaba diciendo que las marcas estaban pidiendo su salida del show. Justamente por los comportamientos de Adrián. Cito Marcelo. Y traga que su prueba semanal no tuvo ninguna marca. Así que los rumores cada vez se hacían más fuertes. Brigitte le hizo una canción a Mayito. Y junto con Gala le hicieron la corio y todo. Y Mayito estaba feliz con su nuevo hitazo. Mayo, Mayito. Mayititito. Mayo, Mayito. Mayititito. Mayo, Mayito. Mayititito. Brigitte anda muy cercana al Siam. Y a Karime y a Gala no les gusta para nada. Porque sienten que Siam solo la quiere utilizar. Y además no está apelando a Karime por estar con el Juanchón. Y Karime no le puede decir nada. Porque Brigitte se lo toma mal, se enoja y dice que solo está demostrando que la amistad entre hombres y mujeres sí existe. Y Gala dice que ella no va a decir nada porque luego ella nadie la defiende. Y pues que está bien que Brigitte se divierta con el Juanchón. Pero lo que sí no le gusta a las dos es que el Juan anda ahí detrás de Ricardo también. Y eso no se vale. Y todo parecía ir normal. Ricardo hizo un análisis de todo el juego con el público. Gala estaba triste porque extrañaba a su sobrina. El Juanchón arruinó el arroz de Mayito porque lo vio muy seco. Y en lugar de preguntarle le metió agua del grifo y todos lo vieron. Nadie le dijo nada y luego se lo contaron a Mayito. Y todos lo estaban jodiendo por eso. Pero en broma. Que quería perjudicar a Mayito que andaba con su chorro y ahora con el agua del grifo peor. Y bueno, dentro de todo pues todos andaban relativamente tranquilos. Hasta la gala que fue donde explotó la bomba. Se conectó Dalis y Diego y hablan todo bien con los chicos. Y o Dalis le dice que se va a quitar su papel de conductora. Y quiere hacerle una pregunta a Adrián. ¿A qué se refería con algo que dijo el domingo? Si lo dijo con ironía o si lo dijo en serio. Y tras que le ponen el clip de cuando sale del Zoom. Y hace su comentario de una mujer menos para maltratar. Que ya lo hablamos en el video del resumen del domingo. Pero todos quedan tiesos. Y a Adrián ahí se le pusieron los ex de corbata y dijo. Claro Dalis es una completa ironía por la bajeza que sufrí por parte de Arat y de Gala. Al inferir que mi estancia aquí ha sido para maltratar mujeres, para violar. Incluso Gala se atrevió a decir pues. Haciendo de todo para exhibirme que teme por la seguridad de sus compañeras. Cuando podrían también revisar que en ningún momento. Mi actitud, mis comportamientos, mis conductas han sido para violar mujeres. Tan es así que Karime y Brigitte pues tenemos una buena relación. Brigitte tenía una imagen mía que ha cambiado. Tenemos momentos en los que convivimos. Y fue justamente para que Gala escuchara la ironía. A fin de cuentas, quien se fue fue una amiga. Una nueva amiga que hice aquí en la casa. También mostrando mi capacidad de establecer lazos positivos y relaciones afectivas con mujeres. Estoy casado, vengo de una familia de padres casados. Entiendo tu duda, Dalis, como mujer. Entiendo que tal vez muchas mujeres la compartan. Pero basta ver también como mis compañeros se ríen. Entienden mi humor, que es pesado. De hecho, la producción también lo entiende. Justamente por eso me invitó a formar parte de este reality. Para que no solo formaran parte del conductores y actores de la televisión. Sino comediantes que llegan a nuevas generaciones. Que a veces exige un poco más de irreverencia. Y sobre todo que tienen la capacidad intelectual. Para saber separar lo que son las conductas de los dichos. En ese sentido, te reitero. Es una broma. Pero sí iba con la intención de ironizar. Sobre lo bajo que fueron Arati y Gala al difamarme. Al tergiversar incluso Gala. En ese momento se ve como Gala levanta la mano para pedir la palabra. Pero Adrián continúa. Utilizando palabras que, bueno. Yo creo recién aprendió. Y le gusta muchísimo utilizarlas. Utilizando adjetivos terribles, ruines. Y que me tienen incluso muy tenso. Yo pedí mi salida el domingo. La producción pasó por alto mi petición. Porque pues lamentablemente cuando el juego lleva a eso. Que a ver, no me siento una víctima. Yo los llevé a eso por la competitividad con la que se juega. Pero cuando se llega a esto con la intención de ganar. Pues ya le quita un poquito lo divertido, lo armónico. Insisto. Lo de Arati y Gala para mí fue una bajeza total. Porque ponen en riesgo mi seguridad allá afuera. No es lo mismo hablar de un crédito fiscal. Que meterse con un movimiento. Incluso Arati politizó el tema utilizando a la presidenta de México. Y es algo muy bajo. En el caso de Arati, que lo admiro y lo respeto. Sí me desilusionó. En el caso de Gala, pues desde el día 1. Incluso antes de entrar. Sabía lo que venía con una mujer inestable. Con todo respeto. Con una mujer que necesita medicarse tres veces al día. Para estar en competencia. Y bueno, una disculpa a ti y a todas las mujeres. Si lo tomaron como tal. Pero reitero, fue una broma. Para ironizar. O Dalis le agradece su respuesta. Gala levanta la mano otra vez para pedir la palabra. Pero Dalis dice. Le pido una disculpa de entrada al resto de los habitantes. No vamos a polemizar esto. No es un debate. Yo nada más quería, digamos, sacarme esa duda. Que el domingo sí, la verdad, me sacudió. Y creo que represento a muchas mujeres. Y te agradezco, te agradezco tú. Y tras, Gala le interrumpe. Y dice no. Y que sí, haciéndolo. O Dalis trata de cortar a Gala. Pero no puede, mi amor. Porque Gala continúa. Sigue haciéndolo, ¿viste? Sigue haciéndolo. Sigue violentándome. Diciendo cosas. Hablando cosas de mi enfermedad. Yo llevo aquí siete semanas y he estado perfectamente bien. Y sigue metiéndose con esos temas. Es una persona mi... Y no debería estar aquí. Yo no inventé esos adjetivos. Te los mereces. Y así como te los estoy diciendo yo. Te los van a repetir muchas mujeres allá afuera. Porque hay todo un movimiento que me defiende. Y estás más seguro aquí adentro que allá afuera. Adrián le interrumpe y le dice. Es una casualidad que ni Brigitte ni Karime han tenido esos adjetivos para mí. Y Gala continúa. Y le estás poniendo palabras en la boca. Porque a Brigitte tampoco le caes bien. A Karime tampoco le caes bien. Adrián sigue. El tema no es con Gala. Es con Arad. Que es el líder de ese cuarto. Y se prestó a bajar así la señal. Cuando la realidad es que yo podría... Gala lo interrumpe de nuevo. Y le dice. Nadie bajó la señal. Tú violentas. La semana dos me violentas. Adrián sigue. Yo podría hablar de comportamientos que he notado de Arad. No lo voy a hacer. No voy a pegar de esa forma. Pero... Y Gala lo interrumpe. Ya has pegado. No te hagas el hipócrita. Adrián. La realidad es que toda acción merece una reacción. Sé que la broma puede ser de mal gusto, Dalis. Pero pueden revisar las siete semanas. Y si encuentran una actitud en donde yo haya puesto en peligro a alguna mujer de aquí. Pues con mucho gusto ni siquiera necesito pedir la salida. Ustedes mismos pueden bajo el reglamento sacarme. La realidad es que no lo van a encontrar. Porque no estoy para eso. Con Gala es un tema de equidad. De igualdad. En donde sí ella tiene esas actitudes. Ha violado desde el día uno. No solo a mí. La paz de esta casa. Es una mujer que lamentablemente como persona carece de una inteligencia emocional. O Dalis lo corta y dice. Adrián. Nosotros no estamos aquí para dilapidar absolutamente a nadie. Era una duda y tuve la confianza para preguntar. Le ofrezco una disculpa a la jefa. Agradezco a todos que nos compartan su punto de vista. Sus inquietudes. Entendemos que nuestra posición es neutral. Porque ustedes están ahí adentro en un juego. Y habrá botones que aprietan. Y que por supuesto desencadenan este tipo de situaciones. Ya encontramos su respuesta. También escuchamos a Gala por supuesto. Y en su momento a cada uno de ustedes los hemos escuchado. Y hablo por supuesto no solo de nosotros. Sino de toda la producción. Agradecemos profundamente su respuesta. Se desconecta. Y traca. Se armó la de Troya en la sala. Porque aunque no lo pasaron en la gala esa noche. Ni en ninguna otra parte. Ni lo pusieron tal cual pasó en sus redes sociales. Estaban en 24-7 sin censura. No podían censurar justamente porque estaban en gala y en horario estelar. Y tras la discusión continuó. Pero eso vamos a verlo en el siguiente video mamonas. Y en este momento ese video ya está. Así que vayan a verlo.